Continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Libra. La estrella. Rey de bastos. Reina de copas. ¿Qué es la estrella? La estrella es un arcano que dice de bendiciones que vienen del cielo. Rey de bastos es un hombre de poder, con el basto hacia abajo, sumiso. Es un hombre que está disponible a tus pies. La reina de copas, una gran alegría por un embarazo, por un parto, por el comienzo de una relación, por el comienzo de un sentimiento amoroso. Tú no te mereces menos. Tú no te mereces menos. ¿Qué quiere decir esto? Caramba, hazte baños, hazte limpiezas, hazte purificación del aura. Y te lo digo, no todo el mundo es tu amigo. No todas las personas son tus enemigos. Aquí hay que saber escoger tu verdadero círculo social. Tu verdadero círculo de familia, tu verdadero círculo de familia. Entonces, aquí habla que hay veces que tú mismo, tú misma chocas contra la pared y vuelve y sabes que hay una pared ahí y vuelves a chocar. Tú eres muy confiado. Tú eres muy confiada. No sigas dándole confianza a todo el mundo. No sigas dándole pie a que todo el mundo se meta en tu vida. Y tú tienes que entender que cuando tú asumes una obligación, cuando tú asumes una responsabilidad, es una responsabilidad y un compromiso que tú asumes con tu familia. Copas, copas, bastos, el juicio. Si tú tienes tantos amigos, por favor, llama a tus amigos en este momento. Toma, llama a tus amigos y dile mi pana. Caramba, tú eres mi pana, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Tengo que pagar el alquiler del apartamento, que son dos mil dólares. Tengo que pagar el dealer del carro, que son mil novecientos dólares. Chamo, tengo que pagar la comida, que son tres mil dólares. Pero me lo tienes que dar mensualmente. Lo que te pasa, tú estás loco. Yo soy marido tuyo. Yo soy mujer tuya. ¿Entiendes? Entonces, no todo el mundo tiene que calarse tus berrinches o no todo el mundo tiene que calarse tu situación emocional. Tú tienes que dar respeto para que te den respeto. Tú tienes que dar amor para que te den amor. El colgado. Espadas. ¿Qué pasa con tu vida personal, profesional? Aquí tienes el colgado. Tú ves la vida de una manera diferente. Tú piensas que todo el mundo es bueno. Tú piensas que todo el mundo es buena. Tú piensas que todas las personas te aman. No todo el mundo te ama. No todo el mundo te ama, pero tampoco todo el mundo te odia. Sin embargo, tienes que saber escoger. Cada quien tiene sus propios problemas. Cada quien tiene sus propias dificultades. Y aquí dice espadas. Tú vas a ver la vida de una manera diferente. Espadas. ¿Qué vas a esperar tú? Que el mundo se te venga encima. Para dedicarle el tiempo a las personas que tú amas. Para darle el tiempo a las personas que tú amas. La salud. Veamos. Veamos. Bastos. Oros. Bastos. Mira. Siempre. Siempre en la parte de la salud. Yo te admiro, Libra. Porque tú eres un tipo de persona que constantemente estás arriba de tu salud. Siempre. Te pica una oreja. Vas al médico. Te sale un lunar. Vas al dermatólogo. Te sale una picazón. Vas al ginecólogo. Te sale una pepita. Vas al endocrinólogo. O sea, tienes esa cualidad. Que no le das cabida. A enemigos que quieran usurpar tu paz y tu tranquilidad emocional. Bastos. Bastos. Aquí te está diciendo, Libra, que en la parte de tu salud, amigo. Si tú no te quieres, si tú no te amas, nadie te va a querer. Y te digo algo. Por ejemplo, cuando un niño se enferma en la casa, todos están afectados. Cuando una persona se enferma en la casa, todos, todas están afectados, afectadas. El dolor no solamente es tuyo. También es de la familia, de la gente que te ama. No de la gente que chismorrea. ¿Qué tienes, amigo? Amigo, lo lamento, mi pana. Y ahora redico a la media hora. Oh, guapachía, guapero. Porque no le importa tu vida. A los que le duele tu vida, lloran. A los que le duele en tu vida, sufren. A los que le duele en tu vida, se achicopalan como tú. Copas en la parte del dinero. No todo en la vida es dinero. Pero el dinero te ayuda a pagar deudas, a saldar deudas, a quitarte deudas. O sea. A dejar a un lado muchas cosas. Tú a veces te reprimes. Te reprimes para no darte lo que tú necesitas. Para dárselo a alguien que lo necesita por ti. El dinero se te va como sal y agua. Pero has aprendido como que a estirarlo, a estirarlo, a estirarlo. Tú hoy vas a tener una buena lección. Sí, hay dinero, hay negocios, hay buenas noticias con negocios. En lo laboral te van a llamar para un empleo. Vas a pertenecer a las filas de un importante negocio. Bastos. Vas a invertir dinero en la automatización, en las mejoras de tus equipos, en el desarrollo de tu empresa, en el desarrollo de tu negocio. Vas a invertir dinero. En el amor. Oros, la rueda de la fortuna. Wow. Esto habla de mucho amor. Bendiciones, dinero. Hay muchos que están mal. Pero hay otros que están muy bien. Hay muchos que se conforman con el abrazo, el beso y el amor de su pareja. Hay otros que necesitan cariño, ternura, comprensión. Puedes tener mucho dinero, pero el dinero no te da la felicidad que tú te mereces. Solteros. Vas a tener la dicha de hacer negocios, de montar negocios, de construir negocios. Pero aquí te está diciendo hoy va a ser un día positivo para ti. Vas a recibir apoyo de gente que de verdad te apoya, te respalda, es solidario, solidaria contigo. Vas a recibir el apoyo de personas importantes para ti. Bastos, divorciados. Tú estás divorciado. Mira, Libra. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Tú estás divorciado. Estás en un duelo. ¿Qué pasa cuando se divorcia la persona? Anda atormentado. Anda con golpes de pecho, despecho. Toma. Fuma. No lo hagas. Esta persona te dejó por algo. O tú la dejaste por algo. Entra en una etapa de introspección. Introspección. De evaluación. Para ver qué puedes hacer para mejorar. Para darte el apoyo que tú te mereces. Para darte el amor que tú te mereces. Para darte el respaldo que tú te mereces. Divorciados. Hay viudos. Perdieron una relación. Tienen su duelo. Tienen su dolor. Hay que esperar que las aguas bajen. Hay que esperar que las aguas bajen. ¿Para qué? Para volver. Para volver. A retomar. Su propia vida. Primer decanato del signo de Libra. Hay en nacimiento una criatura. Vas a comenzar una nueva relación. Un matrimonio que se fortalece. Segundo decanato de Libra. Vas. Esto habla de que. No puedes permitir. Que el dinero separe el amor de la familia. No puedes permitir. Que el amor se separe por dinero. Una tercera persona. En tu vida. Te va a trastornar los pensamientos. Va a ser una mala influencia. Va a ser una garrapata. Una garrapata que chupa la sangre. Que viene contaminada. Cuídate. De personas tóxicas. Que lo que quieren es. Aprovecharse de tu luz. De robarse tu luz. De afianzarse en tu luz. Tercer decanato. Vas a recibir una ayuda espiritual. Vas a reencontrarte con tu familia. Y vas a aportar un dinero. Porque vas a hacer un negocio. Que a futuro. Te va a generar. Rentabilidad. Te va a generar. Rentabilidad. Rentabilidad. Ya regreso con Scorpio.